¿Cuánta homosexualidad junta? ¿Y faltas tu bebé o no homo? Ah, ¿conoces la llave? Hola 2.v Creeper Maincra Estoy enojado Creeper 2.v Alguien que le de huevo se puso loco otra vez Ah, ok Creeper Oh man So way back in the mind X de ¿Continuará? Y claro Creeper Oh man So way back in the mind Side, side to side Creeper Oh man Creeper Oh man So way back in the mind Got our pickaxe swinging from side to side Creeper ¿Qué onda? Creep, creeper Creeper Oh man So way back in the mind Got our pickaxe swinging from side to side Side, side to side This task a grueling one Hope to find some diamonds tonight Night, night Diamonds tonight Heads up Hay dos geys a cui poké no ayudan Bo Total shock Feels your body Oh no it's you again I can't Or no it's you again As I am Ablass See you last thing